Hola, me había demorado en grabar este vídeo porque había tenido problemas técnicos el vídeo lo tenía grabado pero tenía algunos ruidos de fondo que dije voy a grabarlo nuevamente y pasó mucho tiempo para que pudiera tener el espacio y el tiempo para hacerlo pero ya estamos aquí y quiero compartir con ustedes la última libreta que utilicé en Londres en mi viaje el año pasado y en un futuro voy a seguir compartiendo libretas pero que ya he utilizado este último tiempo les voy a contar de qué se tratan los dibujos, por qué los hice y bueno, eso, espero que lo disfruten primero que nada quiero contarles que aquí en la portada hay dos tipos de stickers uno está hecho por mí pero pedido en la tienda de Redbubble en internet donde tenía algunos diseños disponibles y me auto compré un sticker venían súper bien, llegaron súper rápido porque es una tienda que tiene impresores tanto en Europa como en Estados Unidos por lo tanto las cosas a Europa llegan muy rápido o a Estados Unidos o países cercanos no hacia Chile estos dos stickers pertenecen a una caja de suscripción de materiales de arte que se llama Scrubbox y cada caja traía distintos materiales enfocados a un cierto tipo de artista por ejemplo el de esta entrega de este sticker colorido era para materiales muy claros les voy a mostrar los lápices incluía estos lápices de Faber-Castell que son tipo de dos puntas una es brooch y la otra es fina, punta fina y se puede acuarelar y así traía varios colores como para hacer este tipo de ilustraciones traía también unos pinceles entre otros materiales y la otra entrega fue con materiales de carboncillo y grafito les voy a contar de estos dibujos estos dibujos comencé a hacerlos viendo referencias de moda de vestimenta que me gustaba principalmente de Chain no sé si alguna vez han visto esa página pero hay ropa muy bonita, muy cute y acá salieron algunos experimentos que me gustaron bastante especialmente esta gatita el intintado es algo que no hago muy a menudo antes lo hacía bastante pero en realidad me gusta el resultado del intintado la tectorización con el intintado creo que me agrada mucho más que solo quedarme con grafito pero bueno, es parte del experimento también me puse a dibujar animalitos con ropa con la misma ropa que iba mirando hice algunos dibujos cute como este este llama que me gustó mucho se supone que es una llama o una alpaca, un guanaco este jilguero que lo hice solo con lápices de color lápices de palo en Londres tenía una gama de colores bastante acotada entonces me fui comprando algunos lápices aprovechando que ya es muy barato comprar lápices y que te los manden así que aproveché a comprarme muchos lápices que siempre había querido como la línea Car and Dutch este dibujo lo hice pensando en hacer stickers algún día, dije yo y bueno, finalmente estos stickers se volvieron realidad claro que todavía no están del todo publicados hay una línea que es como de cositas, objetos lindos algo medio vintage y eso todavía no lo publico la lauchita, como siempre haciendo presencia en mis libretas este dibujo de acá que dice Everlasting tiene que ver con esta palabra que significa que dura para siempre entonces me inspiré en el amor duradero o las cosas duraderas que duran para toda la vida o eternamente y sentí que un buen ejemplo son los árboles que muchas veces pasa el tiempo y ahí están en un mismo lugar creciendo simplemente o permaneciendo aquí más detalles aparece este sticker que espero algún día publicar no muy lejano porque los tengo hechos este dibujo lo hice en base a un personaje que creamos con mis amigas del colegio esta era Nichu lo trabajé con lápices de palo y acuarelas y lápices acuarelables y eran estos tres personajes una me representaba a mí que era este mi amiga Anita y mi amiga Patricia siento personalmente que Patricia me quedó estupenda me quedó muy bien me gustó mucho el resultado me gustó mucho la proporción cómo me quedaron los ojos todo y eso generalmente no pasó muy a menudo así que este dibujo me gustó muchísimo cómo quedó lamentablemente este dibujo que había hecho con Watch Turner se impregnó de los colores del dibujo de arriba y se manchó bastante en el fondo yo estaba practicando con estos colores porque son colores muy lindos y aquí por último está mi personaje aquí un boceto sobre el feliz día de las madres gatunas un dibujo sin terminar acá también otra ilustración de mi personaje la azulejita este dibujo también me gustó bastante está hecho solo con lápiz de palo estaba estaba practicando en lo que es sombreado con colores violetas o celestes que vendrían siendo este color es como un violeta y el otro color era este este son de la línea Luminance de Carandaj creo que funciona súper bien como dice su nombre son colores muy luminosos que pueden sobreponerse a otros muy fácilmente este dibujo lo hice cuando me enteré de la noticia de la elefanta que murió producto de ingerir explosivos este dibujo está basado en una influencer este dibujo no lo hice yo lo hizo mi esposo en esta época empezamos a jugar Animal Crossing y uno de nuestros personajes favoritos es Kabuki y mi esposo que no es muy dado a el arte o las manualidades dijo voy a probar un día dibujar algo y escogió algo que lo motivara y eso es una gran recomendación para la gente que quiere aprender a dibujar escojan algo que los motive escogen algo que les guste un animal que les guste un paisaje un buen recuerdo algo que les guste realmente y prueben a hacer algo con eso aquí un par de bocetos a grafito siempre estoy practicando formas de caras formas de rostro y porque siento que en realidad es algo que me cuesta bastante y recuerdo haber hecho este dibujo cercano a la fecha que comenzó el movimiento Black Sly Mother acá otros retratos incompletos solo de práctica aquí quería dibujar quería dibujar como realmente soy físicamente y como me gustaría ser en cuanto a vestimenta y en cuanto a forma corporal que creo que es algo que muchas personas tenemos esa como dicotomía es como que nos vemos de una forma y nos percibimos de otra como que por dentro nuestra nuestra forma de ser tuviera otra forma corporal es algo es una quizás cosa extraña que quizás solo me pasaría algunos dibujos de gatitos me gustó como se resolvió este rostro de gatito en realidad es muy difícil dibujar gatos personificados siento que puede pasar siempre lo que le pasó a a la obra Cats de de Broadway que le que he hecho en animación y en y como musical para la pantalla grande no quedó muy bien ilustraciones varias preguntas aquí un pequeño boceto sobre que estaba lloviendo mucho en Edimburgo tuvimos la la oportunidad de comprarle un regalo a mis sobrinas que era un unicornio con alas y con traje de ballet era maravilloso un unicornio hermoso y bueno lo quise dibujar porque no iba a quedarme con él así que lo dibujé aquí también dibujé un dinosaurio llamado Rex que es un brontosaurio esta ilustración también me gusta mucho es dibujando a nuestra gatita Fufa hecha bolito con fondo de lápices de colores y personalmente me gustó bastante este resultado de dibujo a grafito con fondo de color estos son un pequeño cómics que dibujé a mano para subirlo que es un poco sobre algo que nos pasó en cuarentena que con mi esposo salíamos salir bastante caminar bastante por ahí y siempre tomamos la mano pero resulta que con la cuarentena no salíamos tanto y a veces pasaban días y no nos tomábamos las manos entonces empezamos naturalmente y también de manera consciente a tomarnos las manos por ejemplo cuando dormíamos o cuando bajábamos las escaleras a buscar las cosas de comer y por último esta portada la pinté con lápices de palo luminance de carandache y lápices supra color carandache también me encanta porque son colores muy brillantes y se ven súper bien en un papel craft y esa sería esta corta libreta espero les haya gustado quiero que me cuenten si les interesaría saber sobre materiales que utilizo por ejemplo las acuarelas ese es un tema que me encantaría hablar con ustedes pero quiero saber en los comentarios si les interesaría eso nos vemos chau chau chau